¿Qué tal, futboadictos? En este vídeo vamos a descubrir a los 10 futbolistas más valiosos del mundo en la actualidad. Antes de empezar, dale un like así de grande al vídeo si te apasiona el fútbol. Empezamos con el análisis. El top 10 más valioso es Fede Valverde, centrocampista de 26 años del Real Madrid, con un valor de 130 millones de euros. El uruguayo está llamado a ser el relevo de Toni Kroos, el amedular de un equipo que, como cada año, aspira a ganarlo todo. No seré yo quien diga penalti para el Madrid. El correlo todo valverde está posiblemente en su mejor momento de forma y en el punto álgido de su carrera, pues a su edad es uno de los más experimentados a pesar de ser aún muy joven. El top 9 es Jamal Musiala, con 130 millones de euros. Medio centro ofensivo alemán del Bayern de Múnich, a sus 21 años. Pinta a que este jugador llegará a ostentar valores de mercado más altos. Es pronto para conocer su techo. Veremos si continúa creciendo futbolísticamente o como muchas otras estrellas, acaba estrellado. El top 8 es Florian Wirth, con también 130 millones de euros. Al igual que Musiala, es alemán. Medio centro ofensivo y tiene 21 años. Sin embargo, juega en el Bayern Leverkusen. Con margen más que de sobra para la mejora, habrá que ver si logra dar un paso adelante en su carrera en los próximos años. En el top 7 tenemos Abucayo Saka, con 140 millones de euros de valor de mercado. Siempre me gusta decir aquello de Mete Saka. Tiene su punto de gracia. Inglés de 23 años de edad que milita en las filas del Arsenal. Sin duda, uno de los grandes nombres del fútbol de élite. Llamado a ser uno de los futbolistas importantes de los próximos años. Phil Foden es el top 6, con 150 millones de euros. El inglés de 24 años del Manchester City está en su mejor momento deportivo. El atacante es uno de los jugadores con margen de progresión. Llamado a derribar las puertas de los astros que lideran la clasificación. El top 5 es para el juvenil, la mintia mal, con 150 millones de euros. La nueva estrella del FC Barcelona, Made in La Masía, es posiblemente la mayor sensación de los últimos tiempos, debutando en el fútbol profesional con 16 años. Siendo protagonista no solo de jugadas de otra galaxia, sino también de la victoria de España en la última Eurocopa. Es el único español en el top mundial actual. Y a sus 17 años, podríamos estar ante un jugador llamado a ser uno de los más grandes de la historia de este deporte. Si vienes pronto para hacer conjeturas, ya que en muchas ocasiones hemos visto quebrar en mil pedazos las carreras de otras jóvenes promesas que acabaron siendo un muñeco roto más en el ostracismo de lo que pudo ser, pero no fue. ¿Crees que Jamal se acercará a los números de Leo Messi? Te leo en comentarios. El top 4 es para Kylian Mbappé, con 180 millones de euros. El francés del Real Madrid es un top mundial a sus 25 años, después de mantenerse durante largo tiempo en la élite. Sin embargo, su mejor época fue entre 2018 y 2019, en donde obtuvo un valor de mercado de 200 millones de euros. Muchos hablan de su rivalidad e incompatibilidad en el campo con Bini Jr. ¿Y tú qué opinas? ¿Logrará Mbappé crecer en el Real Madrid y lograr el número 1 del mundo? Te leo en la cajita de comentarios. En el top 3 y también con 180 millones de euros tenemos a Jude Bellingham, media punta del Real Madrid, inglés, de 21 añitos de edad y una progresión meteórica con un saber hacer en el campo propio de jugadores más experimentados, llamado a ser uno de los grandes de este deporte en la próxima década. Me pregunto cuál será su techo y si logrará alcanzar el número 1 mundial. Como siempre, leo tu opinión en la cajita de comentarios. Empatados en el número 2 y 1 tenemos a los jugadores con mayor valor de mercado en el universo interplanetario, salvo que en Marte tengan una liga más avanzada y aún no lo sepamos. Se trata de Erling Haaland y Vinicius Jr. con un valor de 200 millones de euros. Lo digo y se me enfría la leche del susto. Haaland, delantero del Manchester City de 24 años de edad. ¿Qué decir? Un auténtico tanque. Todo lo que toca lo convierte en gol. Incluso dicen que si huele de lejos un balón, es capaz de convertirlo. Una bestia, llamado a ser uno de los próximos balones de oro en los próximos años. ¿O no? ¿Quién sabe? Quince algún día le veamos en la liga española. A mí personalmente me gustaría. Vinicius, extremo izquierdo del Real Madrid. También 24 años de edad. Sin duda, el gran favorito para ganar el próximo balón de oro. Hay quien dice que ofrecían por él mil millones en Arabia. Me he mareado tres veces al pensarlo, pero ya se me ha pasado. La realidad es que es un jugón de primer nivel. ¡Qué duda cabe! Pero no menos cierto es que está siendo uno de los jugadores más polémicos, tanto dentro como fuera de los terrenos. Veremos si su cabeza le permite llegar tan lejos como sus piernas. Hay quien dice que no es compatible con Mbappé y que en el Real Madrid del futuro no hay sitio para ambos. Si has de elegir uno, ¿a quién elegirías? Te leo con atención. Dando un like y suscribiéndote al canal me haces muy feliz. Te dejo por aquí algún que otro vídeo que puede interesarte. Y si te molan los videojuegos, puedes pasarte por el canal de mi novia, Miss Brawler. ¡Un fuerte abrazo!